Un joven de 20 años es el primer fallecido por fuego del 2019. Él murió después de ocho días de luchar contra las quemaduras que sufrió en un incendio, ocurrido el pasado 14 de enero en Santa María de Dota. Según confirmó el cuerpo de bomberos, se dio por la deflagración de un cilindro de gas. Hemos insistido durante años en que la válvula que se utiliza en Costa Rica no es la más segura y esto provoca en muchos casos fuga de gas. El cuerpo de bomberos atiende hasta 12 salidas al día en algunos casos por fuga de gas. Ante este caso, bomberos hace un llamado de prevención a la ciudadanía para usar correctamente los cilindros de gas, tomando en cuenta lo siguiente. Lo ideal sería cambiar este tipo de válvula por una válvula que tenga rosca, que yo tenga el control del flujo de gas. Esa es la primera. La segunda es los accesorios que se requieren para manipular este gas. Todo lo que son válvulas, todo lo que son mangueras deben ser aprobadas para el uso de gas. En muchos casos hemos encontrado incluso manguera de jardín sustituyendo una manguera para transportar gas, lo cual no es lo adecuado y aumenta grandemente las posibilidades de una fuga. En el 2018, un total de 30 personas perdieron la vida a causa de las llamas.